Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de blues, hoy con armónica diatónica en tonalidad de do y también con la cigar box guitar, este hermoso instrumento tan típico para tocar blues, tan fácil de tocar blues con este instrumento de tres cuerdas, afinación en sol abierto, es un tutorial entonces combinado, mixto, donde les voy a enseñar a tocar con armónica toda la intro completa de este tema de Caribel Harrington, tocado en el año 1983 en el American Folk Blues Festival. Caribel Harrington, un referente espectacular de blues, no hace falta decir nada más respecto a Caribel, la verdad que ha sido un genio con armónica, ha dejado un legado muy importante también en su hijo, Lurie Bell. Y les voy a enseñar a tocar toda la canción con cigar box guitar, todo el punteo, bien característico, van a notar que tiene un estilo muy parecido a blues local de papo con ciertas variantes. Es un blues de 12 compases, una estructura simple, pero todo con punteo. En cuanto a la armónica, armónica en tonalidad de do, entonces toda la intro se va a tocar en segunda posición, este tutorial a pedido de uno más de los que han sido pedidos, en este caso por un amigo de México, Juan Gómez Morales, este tutorial es para vos. Si bien no voy a enseñar todos los fraseos con armónica, si toda la introducción, tiene muchísima armónica la canción, muchísima armónica. Muchos Shades Blueseros, algunos muy parecidos a lo que hiciera James Cotton en Dealing with the Devil, que también lo tengo en mi canal, un tutorial muy muy completo de blues, buen blues con armónica de red en ese caso. No olviden recorrer mis listas de reproducción, que las tengo ordenadas y actualizadas de acuerdo a la tonalidad armónica que vos tengas. Es decir, tenés armónica de do, nada más, bueno, vas a mi lista de reproducción, armónica de do, y vas a encontrar todas las canciones que tengo subidas por el momento, porque tengo un montón grabadas que de a poco las voy subiendo, las voy a ir haciendo públicas, con armónica de do. Y así con armónica de la, con armónica de fa, de mi, y también hay tutoriales de teoría y técnica, bloqueo de lengua, cómo hacer bending soplados, bending aspirados, overblows, que quizá en este mismo momento todavía no lo subí, el tutorial de overblows, pero lo tengo grabado, tengo unos cuantos de teoría y técnicas, posiciones en armónica, con buenas repercusiones y demás. Bueno, basta de hablar entonces y vamos con esta hermosa canción, She's Horse, She's Horse, de Cariwell Harrington del año 1983, una versión en vivo espectacular. Bueno, vamos a empezar entonces con armónica, como les dije, armónica en tonalidad de do, en segunda posición, voy a poner el tema. Bueno, fraseo por fraseo, empezamos con el dos aspirado, con vibrato, y un bloqueo, es decir, se hace un acorde antes de tocar ese dos aspirado. Podemos hacer bloqueo de labios en este caso, es decir, tocar las celdas 1, 2 y 3 aspiradas, y luego generar la embocadura labial para la celda 2 aspirada, y hacer un vibrato. Entonces, dos aspirado, con bloqueo, vibrato, nuevamente el 2 aspirado, dos veces el 2 aspirado con bending de tono, es decir, la lengua bien hacia atrás, la celda 2 aspirada tiene dos tipos, dos posibilidades de bending, la última de todas. Entonces vamos hacia el 1 aspirado, y ahora hacemos un glisando hacia el 4 soplado. Es decir, un deslizamiento de una celda baja, puede ser la celda 1 o 2, soplando hasta la celda 4. Y después lo que se hace es un double stop, es decir, se tocan dos celdas juntas, en este caso celdas 3 y 4 aspiradas, diciendo tu A. Y un vibrato. ¿Cómo va hasta ahí? Ok, ese es, digamos, el primer fraseo, después lo que hace es... Es todo muy veloz, ¿sí? Se hace... Se empieza con un 4 aspirado con bending, luego se baja la nota sin bending. Y se hace una articulación, es decir, se dice TA, el vocablo TA, en la celda 4 aspirada. Y ahora decimos TUAU en el 4 aspirado. Y hacemos un glisando hacia el 2 aspirado, es decir, un deslizamiento ahora hacia la celda 2 aspirada, que es la tónica, ¿sí? Bien blusero. Hasta ahí. Después tenemos un fraseo interesantísimo, ¿sí? Que se repite, se repite este fraseo, dos veces, ¿sí? Seguidas, así. Otra vez. Entonces, 2 aspirado, 3 aspirado con el primer bending, bending semitono. Ese es el primer bending. Recuerden que la celda 3 aspirada tiene 3 posibilidades de bending. ¿Sí? Entonces, 2 aspirado. 2 veces el 3 aspirado con el primer bending, el bending de semitono. El 4 soplado 2 veces. Perdón, una sola vez el 4 soplado. Luego se sopla, se aspira el 4. Se hace dos veces nuevamente el 3 aspirado con el primer bending semitono. Y se va hacia el 2 aspirado, que es la tónica. Este fraseo se repite dos veces. Ahora, lo que se hace es, el 3 aspirado, lo voy a hacer, ¿sí? Y lo explico. Son dos fraseos muy similares. Empieza con el 3 aspirado con el bending semitono. Se va el 4 soplado. Y después se hace una serie de tuas. ¿Sí? De tuas. ¿Sí? ¿Sí? En la celda 4 aspirada, suciéndola con la celda 5 aspirada. Entonces empezamos con el 3 aspirado con bending semitono. El 4 soplado. Y hacemos dos tuas en el 4 aspirado sucios. Es decir, no solamente la celda 4, sino también involucrando un poco la celda 5. Esa es la primera parte. La segunda parte hace lo mismo, pero... Cuando hacemos el último, el segundo, tuas en el 4 aspirado, ensuciado, ¿sí? Con la celda 5 hacemos también el bending. Nos vamos hacia el bending de esa celda 4 aspirada. Y hacemos un glissando salido aspirado. ¿Cómo queda? Esa segunda parte. En forma lenta, ¿sí? Entonces, los dos fraseos juntos. Ok. Es una tablatura que me costó un poquito, digamos, descifrarla. Porque es una versión en vivo, ¿sí? Que no tiene muy buena calidad de audio. Así que, bueno. Pero es lo que se hace en la canción. Y ahora vienen otros fraseos, otros shaters, luceros impresionantes, ¿sí? Se hace el 4 aspirado con bending, con el mismo aire, lo que hacemos es, digamos, la celda 4 aspirada sin bending. Dos veces esa celda 4 aspirada sin bending. Entonces, 4 aspirado con bending y dos veces la celda 4 aspirada sin bending. ¿Sí? ¿Sí? Queda de esta forma, rápido. Ese fraseo se hace 5 veces. Ahora lo que se hace es el 5 aspirado 3 veces. 5 aspirado 3 veces, 4 aspirado con bending, 2 veces el 4 aspirado limpio. Ahora lo vamos a escuchar. 4 aspirado con bending y semitono, 3 aspirado con bending, perdón, 3 aspirado con bending y semitono y 2 aspirado. Nuevamente el 2 aspirado. Y ahora se hace la finalización, ¿sí? Un id y vuelta entre las celdas 2, 3 y 4, genial. 3 aspirado con bending y semitono, 2 aspirado, 3 aspirado con bending y semitono, 4 soplado, 3 soplado y 4 soplado. 3 aspirado con bending y semitono, 2 aspirado, 3 aspirado con bending y semitono y 2 aspirado. Ahí termina, digamos, los primeros 12 compases. Vamos a escucharlos de vuelta. Ok, bueno, hasta ahí todos, digamos, los primeros 12 compases. Pequeña pausa y hacemos los segundos 12 compases. Vamos a escuchar entonces esta segunda parte. Ok, bueno. Primer fraseo, 3 aspirado con bending y semitono, 4 soplado, 1 túa en el 4 aspirado. Se repite este túa en el 4 aspirado, ensuciándolo en esta segunda ocasión con la celda 5. Nos vamos hacia el bending del 4 aspirado. Otra vez hacia el 3 aspirado con bending y semitono. Y lo que hacemos ahora es un túa. Pasamos por el 3 aspirado con bending y semitono. Un túa en el 4 aspirado. Pasamos con el 3 aspirado con bending y semitono y tocamos dos veces el 2 aspirado. Voy a hacer todo este fraseo en forma lenta. Segundo fraseo. 3 aspirado con bending y semitono. Es similar. 4 soplado, un túa en el 4 aspirado. Otro túa en el 4 aspirado, otra vez ensuciándolo, con la celda 5. Vamos hacia el bending de esa celda 4 aspirada. Y vamos hacia la tónica, hacia el 2 aspirado. Y ahora viene otro de los fraseos impresionantes. Que en forma veloz es hermosa. Y más con la melodía de fondo. Es el 2 aspirado 3 veces, el 3 aspirado con bending y semitono 3 veces, el 4 soplado 3 veces, el 4 aspirado con bending 3 veces. El 3 aspirado con bending y semitono 3 veces, otra vez. El 2 aspirado y un tuau en el 2 aspirado. ¿Sí? Ok. Después hace. Hace el 4 soplado, el 3 aspirado con bending y semitono. Lo repite 3 veces. Hace una pausa. Hace una pausa. Y lo que hace es el 4 soplado, el 3 soplado y el 3 aspirado con bending. ¿Por qué el 3 soplado y no el 2 aspirado? Porque queda de paso, ¿sí? Es más difícil. Y desde el 4, digamos, estamos en la celda 4 y rápidamente hacia la celda 2 sin hacer un glissando. Es más dificultoso. Entonces, directamente nos queda de paso, ya que hacemos tantas notas aspiradas, aprovechamos un poco para expulsar ese aire, tocando la celda 3 soplada. Y los últimos fraseos son... Hace un glissando hacia la celda 5 aspirada. Un tuau en la celda 4 aspirada. Y un glissando hacia el 2 aspirado. ¿Sí? Después, 4 aspirado, 5 soplado, 5 aspirado con vibrato, 4 aspirado y nos vamos al bending. Tiene muchos secretos esta canción, muchísimos. Y la resolución. Otro glissando hacia 5 aspirado. Se toca 2 veces. Entonces, el 4 aspirado con el mismo aire se va hacia el bending. Se hace el 3 aspirado con bending y semitono. 3 aspirado con bending y semitono. Entonces, 4 soplado. Y, ahora sí, 4 aspirado con bending. Y hacemos un glissando hacia el 2 aspirado. Y así termina estos segundos 12 compases. Ok, eso ha sido entonces toda la parte introductoria que hace Caribel Harrington. Entonces, esos 24 primeros compases con armónica en tonalidad de do. ¿Sí? Para tocar en segunda posición. Es decir, la canción está en tonalidad de sol. Y les voy a hablar ahora respecto a la cigar box. Cómo suena. Suena muy bien. Es un instrumento que se les sugiero. Es económico. ¿Sí? De comprar. Digamos, sale... Bueno, acá en Argentina es económico. Ronda, digamos, lo que son 50 dólares. Yo, por ejemplo, les compré por 50 dólares. Nada más. 8000 pesos argentinos. Así que, nada. Es un lindo instrumento. Tengo un canal donde enseño a tocar en castellano y en inglés también. Este instrumento se llama Elesa Blues. Les dejo el contacto, digamos, en pantalla. Por si me quieren seguir en ese canal. Tengo un montón de tablaturas, digamos, de partituras y tablaturas y demás. Un montón de canciones. Mucho blues. Tengo mucho de rock también, más allá del blues. Si bien se llama Elesa Blues el canal. Pero soy el único que enseña a tocar este instrumento en habla castellana. Y tengo más de 50 tutoriales ya subidos, más todos los que tengo grabados. Así que, si les interesa, también los invito a conocer ese canal. Vamos entonces con la parte de Cigar Box y quitar de tres cuerdas afinadas en sol abierto. Esta canción del año 83 de Caribel Harrington. Bueno, habrá notado que es muy similar a aquellos que conocen a Papo. Blues local, la canción de Papo. Es bastante similar. Son 12 compases, pero tiene ciertas variantes. Se toca con púa. Se hace muteo. Son, como les decía, 12 compases. Se tocan tres acordes nada más. Se toca el acorde de sol, el acorde de do y el acorde de re, como todo blues de 12 compases en sol. Se mutea la cuerda superior. Se toca dos veces la cuerda superior. En los primeros cuatro compases de sol. Se toca después dos veces la cuerda inferior. Y ahora se interpone el dedo acá. En el tercer casillero, cuerda del medio. Dos veces. Y se libera y se toca dos veces la cuerda del medio. Entonces, dos veces la cuerda superior, dos veces la cuerda inferior y cuatro veces la del medio. Bien, después de esos cuatro primeros compases pasamos al quinto, el acorde, ¿sí? Acá, quinto casillero, quinto casillero, quinto compás, acorde de do. Y hacemos lo mismo. Fíjense, acá usamos el dedo, ¿sí? En el tercer casillero, ¿sí? Porque tocamos el acorde de sol. Sol es libre. Bueno, acá nos vamos tres casilleros más, ¿sí? Hasta esta nota. Y hacemos lo mismo, ¿sí? La misma dinámica con la mano derecha. Es decir, cuerda superior dos veces, cuerda inferior dos veces y cuerda del medio cuatro veces. Interponiendo el dedo acá. Solamente dos compases. Volvemos a hacer dos compases de sol. Vamos al séptimo casillero, acorde de re. Y hacemos lo mismo. Fíjense, tres casilleros más. Un compás solo, ¿sí? El quinto grado. Vamos al cuarto grado otra vez, a lo que es el, digamos, el acorde de do en el segundo punto. Quinto casillero. Y volvemos al acorde de sol. Y hacemos la resolución, ¿sí? Cuerda superior libre. Quinto. Sexto. Séptimo. Y podemos hacer el rasguido. Bueno, hay un montón de variantes que podemos ir haciendo también en el medio. ¿Sí? Esto es el punteo. Muy simple. ¿Sí? La verdad, se puede hacer un montón de cosas. Se puede hacer en vez de punteo con rasguido. Pero fíjense que siempre es igual, ¿sí? Tercer casillero más allá del acorde. Estamos con el acorde de sol. Bueno, cuando tocamos la cuerda del medio, entonces, esas dos notas que tocamos en la cuerda del medio, son tres casilleros más, ¿sí? Tres. Cuando tocamos el de do, tres casilleros más, ¿sí? Tres. Cuando tocamos el de re, tres casilleros más. Es muy simple, entonces. Dos veces cuerda superior, dos veces cuerda inferior, y siempre con muteo. Y. Dos veces cuerda superior, dos veces cuerda inferior, y siempre con muteo, y siempre con muteo, y siempre con muteo, y siempre con muteo. Ok. Recuerden, también tienen en el ESA Blues, en mi canal de cigarbox, guitarra de tres cuerdas, al final, sol abierto, también tienen el blues local de Papo, ¿sí? Que empieza, tiene variantes, como les decía, es parecido. Pero esto es la canción del año 1983 de Caribel Harrington. Como siempre les pido, no olviden dar like, suscribirse a mi canal, o mis canales, ¿sí? Bienvenidos a ESA Blues también, ¿por qué no? Además de IJM Armónica. Y como siempre, desde la ciudad de Avellaneda, les mando un gran abrazo.